Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí en una nueva edición del programa en la casa de Alina Gadea, la escritora que gentilmente nos ha cedido su espacio para la grabación del programa. Tras una intensa cobertura de lo que ha sido la Feria Internacional del Libro, volvemos pues a los programas habituales de Jardín de Libros, recordándoles que algunas entrevistas que han quedado pendientes de la feria se irán publicando en nuestro canal de YouTube que ustedes ya conocen. Pero en este programa, en esta edición del programa, vamos a tener la entrevista con el escritor peruano Johan Peix, que ha publicado su segundo libro, Todo termina esta noche, publicado por la editorial Peix. Además, tendremos en nuestra clásica sección de recomendación de libros, las novedades editoriales, en las que tendremos, hablaremos del libro de Victoria Guerrero, de Pierre Castro y del colombiano William Ospina, y además rescataremos un libro ya publicado hace mucho tiempo de Luis Fernando Chueca. Así que los dejamos con este programa y con la entrevista a Johan Peix. Estamos aquí acompañados por el escritor Johan Peix, que acaba de publicar un libro de cuentos titulado Todo termina esta noche. Johan, en el 2004 tú publicas tu primer libro, que son los puertos extremos, ¿verdad? Pasan varios años y aparece este libro, que de alguna manera marca una propuesta totalmente distinta a la anterior. Quisiera que nos cuentes un poco cómo se va gestando este libro, cómo aparecen los relatos. Claro, bueno, ha sido un cambio radical, lo reconozco, pero creo que era necesario. Al principio, cuando en el año 2004 publiqué los puertos extremos, había, me parece, en mí un afán un poco libresco al momento de crear los relatos. Me imagino que era por también el influjo que tenía a partir de mis estudios literarios. Yo estudiaba lingüística y literatura y estaba inmerso con un conjunto de amigos que trabajaban una misma temática o algo parecido a lo que después se llamó extrañamente, no sé si nefastamente, mentaliteratura. Pero yo sabía que en el fondo esos relatos eran más que nada una especie de tributo a mis lecturas de ese momento, que eran básicamente Cortázar, Felipe Hernández y demás. Yo sentía que no había una voz, una experiencia dentro de ellos, pero en mi caso yo sentía que debía guardar un silencio especial. No me sentía conforme, sentía que algo más tenía que buscar. Así que pasó el tiempo y poco a poco comenzaron a surgir unos relatos nuevos, distintos, que se abastecían de mi experiencia vital. Y fue difícil al inicio porque fue como prácticamente volver a aprender a caminar. Digamos, que ganas el premio Copé con el cuento Patrimonio, que es el que abre el conjunto. ¿En esa época ya tenías una serie de relatos y decides mandar ese cuento específico? Yo empecé a escribir estos nuevos cuentos desde el año 2010 aproximadamente. Y curiosamente Patrimonio fue el primero que empecé a escribir. Dos, tres líneas, ¿no? Recordando este viaje que hicimos con mi padre a ver la tumba de mi abuelo. Y luego de eso, cuando ya tenía ese relato, en una versión mucho más rudimentaria, surgieron otros cuentos. Para el año 2013, más o menos, por ahí, ya tenía el libro. Después, ya en el año 2014, los he ido trabajando, trabajando, editando y demás. Y bueno, se me ocurrió mandarlo al premio, ¿no? Así que me gustaba mucho ese relato, Patrimonio. Sentía que había algo en él, ¿no? Quizá una especie de añoranza, ¿no? Porque fue el primero como que me ayudó, ¿no? A salir de ese silencio. Es un cuento notable para quienes lo han leído, o lo hemos leído. Que gira en torno a la figura del padre, ¿no? Y justamente, por coincidencias, es un tema que está siendo recurrente últimamente, ¿no? Está la novela de Renato Cisneros, de José Carlos Sirigoyen. ¿Cómo, a qué atribuyos de repente esta coincidencia? Bueno, yo creo que es una tendencia, no solamente de acá, ¿no? Sino más bien que nosotros estamos recibiendo como influjo, quizá incluso tarde, ¿no? Hay libros sobre el padre que han estado dando vueltas un poco en el sistema literario y que creo que tarde o temprano iban a ejercer influencia acá, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Y creo que es porque compartimos unas ciertas lecturas, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho Richard Ford, ¿no? Es uno de mis autores preferidos, ¿no? O el mismo fenómeno de Karl Ove en Nasr, ¿no? Que tiene, pues, este libro La muerte del padre, que ha influido, pues, un montón de gente, ¿no? Pero antes de eso estaba, pues, lo de Héctor Abad, ¿no? En los videos que seremos, o este libro que es fascinante de Marcos Giral Torrente, Tiempo de Vida, ¿no? Entonces, hay varios libros que han estado como creando un magma, ¿no? Un caldo hirviente, digamos, y que han ejercido esa influencia poco a poco. Yo creo que justamente a los escritores como, bueno, Irigoyen, Juan Manuel, ¿no? O Renato Cisneros y demás son víctimas, entre comillas, de esa influencia, ¿no? Otra recurrencia, este, otra coincidencia, de alguna manera, es la aparición de varios libros autorreferenciales, digamos, ¿no? De esta llamada literatura del yo. ¿Tú cómo lo ves? Porque, digamos, para cierta gente no lo ve bien, cuando también es otra manera, otra forma expresiva, de alguna manera, ¿no? Me parece estupendo que haya este tipo de libros que responden, evidentemente, a una influencia, como te digo, del sistema literario mundial, ¿no? Es una tendencia y nada más, ¿no? Alguien puede crear otro tipo de libros y poco a poco se creerán otro tipo de tendencias, listo, nada más, ¿no? Pero, específicamente sobre esta literatura del yo y autorreferencial y demás, a mí me parece que es, este, importante que exista una necesidad de poder observarse a sí mismo, ¿no? Para poder, desde esa observación, generar lazos con otros, con el lector y con otros, este, universos, digamos, más abarcadores, ¿no? Javier Cercas decía que, que en realidad toda la literatura es, este, biográfica, ¿no? Hay juegos, ¿no? Me refiero a la parte lúdica, en donde sí, a propósito, se busca hacer eso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, los libros de Bailey, ¿no? En donde, a propósito, sí se trata de fundir eso para generar un efecto. Pero yo no creo que eso sea lo que está ocurriendo ahorita con estos libros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Renato. Entonces, yo no creo que esa idea de mezclar sea para lograr un golpe de efecto, ¿no? Es simplemente una necesidad expresiva que se abastece de una realidad concreta. Y respecto, volviendo un poco para ir terminando a tu libro, que me parece un título muy interesante, todo termina esta noche, porque de alguna manera hay una sensación de finitud, ¿no? De que termina, cosas que terminan, el padre que está enfermo, por ahí otros relatos donde también hay la idea de final de algo, ¿no? Creo que el título respondía más que nada a una idea, como tú dices, de finitud, pero además de resolución crítica, de crisis, me refiero, ¿no? Los personajes de los cuentos, yo me di cuenta después, no fue planeado, pero todos estaban en un momento crítico importante, ¿no? Muy puntual, ¿no? En donde, claro, lo tanático, digamos, se estaba imponiendo, ¿no? El hecho de que ellos no tuvieran una salida frente a los momentos complicados que estaban viviendo, me hacía pensar en una figura que fue recurrente, ¿no? Esta figura es la de una noche, ¿no? La noche, en el sentido simbólico, ¿no? De aprisionamiento, de yugo, digamos, ¿no? De carga, ¿no? A la que está sometido. Entonces, en esta crisis, ellos buscan la luz, ¿no? Ellos intentan llegar, tratan de darse una última oportunidad, ¿no? Me pareció que era muy humano, en el sentido de que todos, de alguna manera, estamos haciendo eso, ¿no? Intentando salir como de una larga noche, ¿no? Y que ésta se acabe y que por fin, pues, llegue, no sé, el amanecer, la luz, algo así, ¿no? No quiero hacer el libro de autoayuda ni nada por el estilo, pero va un poco por ahí el tema. La redención para mí es importante. Para empezar, quiero recomendarles Un Golpe de Dados, novelita sentimental, pequeño burguesa, de la poeta Victoria Guerrero Peirano, publicado por la editorial Seques, ¿no? Es una editorial cusqueña bastante interesante, que nos presenta esta novela muy bien lograda. Es una novela escrita con ese tono lírico que tiene la poesía, que tiene Victoria Guerrero, en donde cuenta las vicisitudes de una joven, ¿no? Dentro de los problemas familiares, donde también hay mucha carga del mundo externo, uno puede encontrar referencias a la época de la dictadura de los 90, del fujimorismo, ¿no? Y por ahí también hay una historia sentimental entre esta protagonista, que es una chica burguesa y un joven entregado a las ideas revolucionarias. Es una novela muy, muy interesante que yo se los recomiendo. Un Golpe de Dados, de Victoria Guerrero. Otro libro que acaba de salir hace poco es El Conjunto de Cuentos Orientación Vocacional, de Pierre Castro, publicado por Paracaídas Editores. Se trata de un conjunto de cuentos que reflexiona o trata de sumergirnos en el mundo del colegio, de las colleras colegiales, de esas historias entre traumáticas y divertidas, de una época crucial en la vida de las personas. Es un libro escrito con bastante humor, bastante rebeldía, ironía, que yo recomiendo mucho. Sobre todo el primer cuento, que es un cuento donde hay un niño que se la pasaba dibujando dinosaurios, hasta que el profesor le dice o le recomienda que de repente de grande pueda estudiar paleontología. Y él, en una respuesta bastante lúcida, le dice que acaso a Dalí le dijeron que estudie relojería cuando comenzó a pintar sus famosos relojes. Es un cuento muy interesante de un conjunto también que se deja leer con bastante facilidad. Orientación Vocacional, de Pierre Castro, Paracaídas Editores. Y otra novela que quiero recomendar es El Año del Verano que Nunca Llegó, del colombiano William Ospina. Quienes han leído la obra de Ospina, como Usúa o El País de la Canela, encontrarán en este libro nuevamente ese cuidado por la prosa, por un lenguaje bastante trabajado, con oraciones largas que se van concatenando y que nos van envolviendo en esta historia que es muy conocida, que es la famosa reunión de estos escritores como Lord Byron, como Shelley, como Polidori. Esta reunión en una especie de casa junto a un lago, donde aparecerían o nacerían personajes como por ejemplo Drácula de Polidori o el mismo Frankenstein de Shelley. Esa famosa reunión es recreada desde una nueva perspectiva por William Ospina en un libro que realmente seduce y deja contento al lector más enfático. Y finalmente, en el rescate, que es lo que hacemos generalmente en esta sección, buscar un libro ya publicado hace mucho tiempo, pero que creemos que debería leerse con atención o volver a leerse. En este caso quiero recomendar Contemplación de los Cuerpos de Luis Fernando Chueca. Es un poemario muy, muy interesante que gira en torno a la muerte. Quisiera leerles rápidamente un poema del libro que dice Primera muerte Entran, me dicen, el cuarto luz sepulcro, el Cristo colgado en la pared, las cortinas cerradas. En la cama está mi abuelo, imagino, a falta de precisión en el recuerdo, sus ojos cerrados. Los míos también, porque he comenzado a llorar. Me abrazo su cuerpo, lo acaricio, beso su rostro. Rezo, que no sea él el muerto, sino yo. Pero suena en mis oídos la ley que ordena a los hijos, que los hijos se entierran a sus padres y a los padres de sus padres. No puedo imaginar cuántas veces tendré que ver quebrado este principio. Mi abuela sigue de pie junto a la cama. No dice nada, pero sus manos tiemblan como si hubiera sostenido un peso mayor que el de sus fuerzas. Alguien habla con la agencia funeraria. Salgo de la habitación con una marca que tambalea mis doce años. El desfile ha comenzado. Muy bien, les recomiendo que busquen este libro, Contemplación de los cuerpos, de Luis Fernando Chueca. Esas son las recomendaciones de esta edición del programa Jarnel Libros, y nos encontramos en otra edición del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!